Compré un filete, como de 3 libras, una cosa así, lo mariné con brandy, bueno, fue hered de la frontera, un brandy de esos, le puse el brandy, le puse sal, pimienta, precalenté el horno a 450 grados y lo puse a cocinar. Si quieren la carne que sea rojita, 15 minutos, 20 minutos. Si la quieren más cocinadita, 25, 30 minutos, también dependiendo del grosor. En Facebook les puse la receta de cómo hacer la cobertura, cómo hacer la masa, que es muy fácil. Yo la compré, ¿ok? La compré, déjenme ver cómo está, y que es mucho más fácil. Es más fácil todavía que la fácil, ¿no? Y lo que vamos a hacer, la vamos a estirar. Bueno, tenemos que poner un poquitico de harina. Natalia, vigila cómo está el que tenemos en el horno. ¿Cómo está eso? ¿Va bien? Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a estirar, bien estiradita. Una cosa de la carne. Yo compré filete. Pudieran comprar lomo. Y esta masa que se compra ya hecha, la tienen que dejar descongelar. No más. Si la descongelan como 40 minutos, es demasiada. Van a notar que puede ser que se les parta, porque lleva demasiado tiempo fuera, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es utilizar agua. Déjenme ponerle un poquitico más de harina. Y así la van a... la van uniendo. También tengo un huevo preparado ahí. ¡Oh! El paté. Paté lo hice de hígado de pollo. Yo iba a poner... bueno, en Venezuela sabemos lo que es el diablito. Yo compré unas... mire, Becky, como que se rompió. Compré unas laticas de diablito y dije, la voy a hacer con diablito. No. Hice el paté y me quedó espectacular. Natalia lo probó... bueno, no lo probó. Natalia comió como loco. ¡Je, je, je, je! Julito, el único que no comió fue Downier. Pero, la verdad que estaba espectacular. El paté es de hígado. En vez de ponerle cebolla, le puse los chalotes. Que es una cebolla, pero más fina. En mantequilla, sofreí la cebolla, la chalota o cebolla. Le puse los pedacitos de hígado. Sale súper económico. Y entonces los sazoné con mejorana, con orégano. Le puse pimienta también. Le puse un poquitico de jerez. Y le puse un poquitico de coñac. Julito está tratando de hacer algo y no llega. ¿Qué le pasa a Julito? La sala se está llenando 83 personas ya en la sala. No sé, puedo creer. Desde Texas, desde Utah. ¡Yuta! Tremendo lugar. El marrero todavía desde Maya. Desde Kendall. ¡Oh! Kendall es vecino mío. Desde Filipinas, Juana Costa. ¡Wow! ¡Qué increíble! Soria López, desde Texas. Bueno, ese es Juan Acosta de Filipinas. No sé si habla español o no. Pero tú sabes que los apellidos esos son por los españoles. Y entonces tienen apellidos, pero los pobrecitos no hablan español. Y ahí es Echeverría, me cuento de trabajo pronunciar esto. Desde Massachusetts. ¡Massachusetts! Que deben de tener una clase frío increíble. Newtla Rodríguez. Aquellos son de... De Jalladía. Bueno, de Miami. De Miami. ¡Wow! ¡Qué bien! De Jalladía, Fanny García, que también acaba de entrar. ¡Qué rico! Bueno... Desde Georgia, Marisol Mercado. ¡Oh! Eh... Bueno, es que tenemos personas de todas partes. Atlanta, Ocala. Atlanta. Y Ocala. Y Ocala. ¡Uy! Ese es el lugar de los caballos. Bueno, les dije, el paté se los puse en Facebook para que lo vieran. ¿Telby quiere decir algo? No. Telby no quiere decir nada. Telby no quiere decir nada. Telby no está esperando a que terminemos. Dice que se lo come crudo. Yo creo que sí. Bueno. Ya tenemos esto bastante estirado. Ahora lo vamos a poner con la parte que queramos para arriba, para abajo. Aquí lo tenemos. ¿Es una canción de Ricky Martin? Sí. Para arriba, para abajo. Como ustedes ven, Julito, trabaja en la radio con música. ¡Qué increíble! Vamos a poner un poquito. Soy la hija de Aldo. ¿Quién? Helsi. Mare Mare. ¡Oh! No, la esposa de Aldo. María Mare. Mi ex vecina, pero que siempre la recordamos con mucho cariño. Vamos a poner aquí. ¿Qué dice María Mare? No, saluditos. Tú sabes que yo siempre cuando hago... ¿Qué pasa, Natalia? Porque ya le estaba apuntando si la cámara ya tiene sal y pimienta. Ah, sí. Bueno, yo lo dije. La sazoné con el brandy, con licor. ¿Ok? Y entonces lo que hice fue que le puse sal y pimienta. Ahora lo cubrimos con esto. Lo podemos hacer más larguito. Si se parte o algo, lo vamos a unir con agua. Con un poquitico de agua. Vamos a poner aquí un poquitico más. Esto es como un bebito. Lo tenemos. Lo cubrimos aquí. Como el pamper de... El signo, ¿no? De Lucas. Lucas es el hijo de Julito, que es el niño más... Yo no sé a quién salió. Tú por haber salido a la madre. Desde Brooklyn, Nueva York. ¿Qué dicen en Brooklyn? ¿Qué dicen? Bueno, saludos, chicos, desde Brooklyn, Nueva York. Oye, qué ricura. Bueno, ya lo tenemos aquí todo. Ok. Vamos a unirlo con un poquitico de agua. Aquí tengo el agua. Vamos a ponerlo así. Y lo pegamos con agua. Wow. Ya. Hice una salsita. Que también... No sé si Daniel lo puso para... Para servirlo con la salsita. Y lo vamos a servir también con pulé de papa. Dime, Natalia. ¿Ya es como que está? Ya está. Perfecto. Déjame sacarlo. Es uno que tengo en el horno. Vamos a ponerlo aquí. Lo ponemos por abajo. Wow. Qué lindura. Déjame... Vamos a sacar esto primero porque ya huele, ¿no? Wow. Desde Canadá. Marlene Valdés. ¿Bien? Marlene Valdés. Marlene Valdés. Marlene Valdés. Desde Canadá. Perfecto. Mira esto. Díganme. Si no es Tar Bello. Wow. Te lo voy a poner aquí o lo quieres allá. Por favor, ponlo en una barbejita. Chef, hay una preguntita de... ¿De qué? A ver, a ver, a ver. De Juan Acosta. ¿Dónde compra la masa en Miami? En el supermercado. En los productos congelados. Ahora le vamos a poner... Lo bañamos con huevo. Por todas las partes. Ah, perdón. Algo que les tenía que decir que es muy importante. Este molde, lo que yo hago, que lo tengo caliente. ¿Ok? Lo caliento porque quiero que la parte de abajo no quede mojadita. Entonces, ese es el tip mejor para el Beef Wellington. Tienen que el molde, yo lo tenía en el horno, calentando. Daniel, por aquí adelante estaba bien mojadito. Falta un poquito. Ok. Venme diciendo, ¿Para la derecha, para la izquierda, para el otro lado? ¡Wow! ¡Qué increíble! Y ahora lo que tenemos que hacer es que con un tenedor lo pinchamos por varios lados. ¡Joderito! Sí, no, no. Es la masa. La masa no importa. Y lo que hacemos es lo pinchamos para que el calor mantenga... No sé si vieron el que saqué del horno. Natalia, ¿está bonito? Está muy bonito. ¡Uy, cómo huele! ¡Wow! ¡Wow! Espérate, dejan poner esto aquí. Y aquí lo ponemos con unos 20 minutos. Sigan las instrucciones del... del paquete o si lo van a hacer en casa el... el... la masa, unos 20 minutos ya está. Natalia, le damos cuchillos. ¿Por qué no? ¿Dónde están los cuchillos? Ah, aquí tengo. Fanny García pregunta, ¿Si no se pone el pato? El paté. El paté. Ok. Algunas personas quieren el paté, otras personas no les gusta el paté. Le pueden sofreír unos... unos champiñones, le pueden poner unos vegetales, le pueden poner... Vamos a picarlo aquí. Vamos a ver. El diablo, la masa de jamón si te al diablo. Ah, dice Telví que esta señora, ella será mi esposa, pero ella sabe mucho de cocina. Uy, esto está crujiente. Miren, niño. Guau. Ok. Y hice una salsita. ¿Por qué le... Increíble? Ya. Aquí hay... Hay una disputa. Todo el mundo quiere... Una riña. Una riña. Una riña. Es algo increíble. Aquí está. ¿Y eso con qué se acompaña con algún tipo de licor fino? No. 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 No se vejo. Ya Julito lo que quiere. Miren cómo ha quedado. ¿Qué? Yo me confongo con Coca-Cola. culé de papas y tengo una salsita madeira. Ok. Para servirlo, yo tengo esta salsita madeira. La vamos a poner en Facebook. A la unidad. Ok. Es espectacular. Sabe espectacular. ¡Guau! Oye, ya se nos está yendo el tiempo. Y tenemos purecitos de papa también, ¿no? Y unos vegetalitos. Y ya estamos. Julito, no me has hablado. Bueno, no tengo... No, no, nada. ¿Quién me da una ética para esto? Alina dice, ¿con vino? ¿Con vino? Bueno, con vino conviene. Verá. Déjame decirte. Yo tenía un paño aquí. Ok. Muchas personas dicen que la carne se come... Dame un platico. La carne se come con... ¿Con ese método? Con vino blanco, ¿no? Vino tinto. Si a usted no le gusta el vino tinto, no tome vino tinto. Tome lo que le guste. Si lo quiere comer con Coca-Cola, con Coca-Cola. Natural. Esto con un vinito y la salsita, también que es de vino, es increíble. ¿Qué más quieres decir, niño? No, que están diciendo que se ve muy bonito el tiro de cámara. Ah, bueno. Caballero Esdaunier, ganador de premio, este es para el chef. ¡Uy, se fue! 116 personas en la sala. ¿Nada más? ¿Por ahora? ¿Certamos las puertas o no? No, 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 no. ¿Tienes alguna pregunta? Dice Chef Natalia de Chocolate. Natilla. Ah, Chef Natilla. No, Chef Nat... No, Chef Natalia. No, este es el paté. Como les dije, el paté es muy fácil de hacer. Lo hice enseguida, lo molí todo y se hace esa crema. La salsa se hizo en un 2x3. Dice Telvi que ya... Bueno, una preguntita de Jorge Roque. ¿La salsa es un gravy o un... Un gravy. No, es una... No, no es ni una ni la otra. Lo que es... La salsa lleva a tocar harina, el limón, vino marsala y otra cosita más. Y una pizquita de sal. Da sed. Se unen los... lo seco primero y se tienen dos tazas de agua hirviendo. Se le va poniendo eso poco a poco. ¿Dónde está? Y miren la consistencia que adquiere. El sabor es increíble. ¿Ok? Porque sabe... Sabe bien, bien rico. ¿Algo más, señor? Bueno, una pregunta muy importante. Rosario Healy. ¿Dónde conocemos la receta? ¡Eh! En Facebook. ¿Dónde sale el video? Cuando terminemos de comer, Daunier lo va a postear, lo va a poner y entonces ya pueden tenerla. Todos los ingredientes son muy... Hay que estar a tiempo que compartan. ¡Ah! Dice Julito que hay tiempo para que compartan. Así que ya saben. Compartan este video, díganselo a sus vecinos, a todo el mundo. Si les gustó, por favor. Y si no, para molestarlos. Y me despido como siempre desde el primero, el primer video del año con el Chef Pepín hasta el fin. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!